La diócesis eliminará todas las inscripciones y placas de su patrimonio que incumplan con la ley de memoria democrática. Por el momento se ha confirmado que hay que actuar en al menos 21 templos de la comunidad en los que hay mensajes de significado franquista. Decenas de localidades que incluyen también La Redonda, Santiago o Palacio aquí en Logroño. ¿Qué tal señoras y señores? Muy buenas tardes. Es viernes 27 de enero, un día en el que les contamos novedades en el caso de las bebés intercambiadas en el Hospital San Millán en 2002. El abogado de una de ellas exige al gobierno que pague ya los 850.000 euros que acordó como indemnización. En paralelo continúa con la vía judicial al no estar conforme con dicha cantidad propuesta por la administración. Insiste en reclamar su petición inicial 3 millones por los daños morales ocasionados. Hoy se reabre el parking de la calle Comandancia de Logroño con varias novedades. Acabamos de cambiar la parada de taxis de Plaza de Diversidad aquí a este aparcamiento de Ángel Vallo donde también se ha instalado una dársena que los autobuses discrecionales van a poder parar en unas mejores condiciones que lo hacían anteriormente. Las obras del eje ciclista este oeste van avanzando a buen ritmo. El aparcamiento situado al lado de la fuente de Murrieta vuelve a estar operativo y regulado con zona verde. Además cuenta con una nueva dársena de autobús y una parada de taxis. Hoy José Sacristán interpreta la lectura de viejas historias de Castilla la Vieja de Miguel de Libes y lo hace en el Salón de la Lengua del Monasterio de Yuso, escenario de Voces de la Lengua. Además este fin de semana también vamos a poder disfrutar del mago y cómico Luis Piedraíta, que actuará mañana en el auditorio del Ayuntamiento de Logroño con su último monólogo, es mi palabra contra la mía. Y en deportes, nueva jornada para los tres conjuntos riojanos de primera federación. El Calahorra apurará en la planilla sus últimas opciones de permanencia ante el Sabadell, mientras la Sociedad Deportiva Logroñés recibe mañana en las gaunas al Real Murcia y la Unión Deportiva Valoroñés viaja el domingo a Lezama para enfrentarse al filial del Athletic de Bilbao. Tenemos que dar un poquito más todos, o sea, con lo que estamos haciendo no nos está llegando, ¿vale? Entonces tenemos que dar un poquito más todos, a nivel individual, en todo, con mucha ilusión. Volvemos a jugar en casa y nosotros, nuestro ánimo está el sacar el partido adelante. Hace casi año y medio conocíamos la noticia. Parecía de película, pero era real. Dos bebés que nacieron con cinco horas de diferencia fueron intercambiadas en 2002 en el Hospital San Millán. Ahora el caso da un nuevo giro. El abogado de una de ellas exige al gobierno que pague ya la indemnización, 850.000 euros. Una cantidad que fue acordada hace cuatro meses por la propia administración y que todavía no ha abonado. Al margen de esta indemnización continúa la vía judicial a la que la defensa recurrió al no estar conforme con la cantidad propuesta. José Sáez Morga, abogado de la ahora ya joven, insiste en exigir una reparación mayor, 3 millones de euros por los daños morales ocasionados. Se trata, según Sáez Morga, de una negligencia tan grave que habla por sí sola. Y se lo hemos contado, cuando nos acercamos ya al primer siglo del inicio de la guerra civil española, seguimos en el proceso de restaurar la memoria y brindar justicia y reparación, porque aún son muchos los símbolos que ensalzan la contienda y la dictadura, y muchos de ellos en edificios religiosos. Hoy hemos conocido que la diócesis riojana va a eliminar todas las inscripciones y placas de su patrimonio que incumplan con la ley de memoria democrática. Grabados, distintivos y mensajes que se encuentran al menos en 21 templos de 18 localidades de la comunidad, desde las que se observan en Santiago, Palacio o la Redonda de Logroño, hasta el grabado de la Catedral de Calahorra o la placa de la Iglesia de Tricio. El sindicato ANPE ha ganado las elecciones del profesorado con 715 votos, un resultado histórico. La central se hace así fuerte, con siete delegados en la Junta de Personal Docente y desplaza a comisiones obreras como sindicato mayoritario. De hecho, pasa a un tercer puesto, con cinco delegados por detrás también de Estar, que consigue seis. CESIF mantiene su representación con cuatro delegados y el PIR, el sindicato de interinos, aparece con fuerza al sumar tres. Pierde la mitad, sin embargo, un GT con dos delegados, los mismos con los que contará el sindicato ST. La Nacional 232, que el año pasado se cobró tres vidas, es una de las vías en las que se prevé implantar un radar de tramo. Así lo ha anunciado hoy la jefa provincial de tráfico, que también ha dado a conocer que en marzo llegará el sello CIRCULA SEGURO a las empresas riojanas. La Nacional 232 es el gran punto negro de la región. El año pasado volvió a cobrarse tres vidas. De ahí que esta sea una de las vías en las que la DGT prevé implantar el radar de tramo. Y es que, según la jefa provincial de tráfico, muchos conductores recorren esta carretera todos los días, por lo que se confían y aumentan la velocidad. Esos excesos de velocidad en la 232 se ven. Y sí que es en una de las vías que sí que por nuestra parte estamos valorando ese radar de tramo, aunque ahora nos falta eso, pues la compra por parte de la Dirección General de Tráfico y que se instale. Pero sí que es verdad que es una de las vías en las que queremos seguir trabajando y de verdad, no por recaudar o no por querer al conductor de alguna forma, no sé, amedrentarlo, sino de verdad que por seguridad vial. Una medida que se ha abordado en esta reunión de la Comisión de Tráfico, en la que se ha hecho balance de 2022 con 10 fallecidos. Uno de cada tres no llevaba el cinturón de seguridad. Y en un 14% de los accidentes con víctimas, el consumo de alcohol y drogas influyó. Y decir que, por ejemplo, en el caso de las policías locales, más del 52% de las pruebas de alcohol que hicieron el año pasado dieron positivo y de drogas, más del 61%. Por otra parte, la DGT trabaja con el Gobierno de La Rioja para implantar en marzo el sello Circula Seguro en las empresas y así reducir los accidentes sin itinere. La idea es eso, es trabajar en esa seguridad vial en cualquier empresa para que al final esa concienciación en seguridad vial forme parte de la empresa, que al final muchas veces puede parecer que conlleva un gasto económico, pero que al final es una inversión, es una inversión en seguridad vial y en vida para la empresa y para sus trabajadores. En otras comunidades, como Asturias y Cantabria, según Zúñiga, está teniendo resultados muy positivos. Y esta mañana hemos conocido que en dos meses, a partir del 26 de marzo, van a aumentar los vuelos semanales entre Logroño y Madrid. Se pasará de 8 a 12, de forma que el aeropuerto de Agoncillo dispondrá de vuelos todos los días de la semana, de lunes a viernes, y además habrá otro los viernes con regreso el domingo. Este incremento de frecuencia se pretende extender hasta final de año gracias a una mejora del contrato de patrocinio entre La Rioja 360 y la compañía Air Nostrum. Y en Logroño, como les hemos avanzado en titulares, continúan los trabajos previos al desmontaje del tablero del puente del nudo de Vara de Rey que comenzaron esta semana. Las máquinas han comenzado a picar la acera para aligerar el peso y poder, con la ayuda de una grúa, desmontarlo por completo. Una tarea compleja que marcará el ritmo de esta obra que está previsto que se termine en junio. Más avanzada está la urbanización de esta otra zona, el ramal de Duques de Nájera, de los números 2 al 8, que será de prioridad peatonal, así como la rotonda de Pino y Amorena. Más aparcamientos en la zona de Murrieta. Desde hoy, el parking de la calle Comandancia vuelve a estar operativo y regulado con zona verde. Eso sí, con menos plazas que antes debido a la nueva incorporación de una dársena de autobús. También cuenta con una parada de taxis. El parking de la calle Comandancia vuelve a estar operativo y con nuevas incorporaciones, como una parada de taxis y una dársena de autobús. Acabamos de cambiar la parada de taxis de Plaza Diversidad aquí, a este aparcamiento de Ángel Vallo, donde también se ha instalado una dársena que los autobuses discrecionales van a poder parar en unas mejores condiciones que lo hacían anteriormente. Regulado con zona verde, el área de la fuente de Murrieta vuelve a contar con este aparcamiento tan demandado. Además, según informan desde el Ayuntamiento de Logroño, las obras del eje ciclista avanzan a buen ritmo. En este entorno en el que estamos, de calle Comandancia, próximos a la Plaza Diversidad, se empieza ya a ver esa transformación que anunciamos. Se ha visto estas últimas semanas esta acera nueva frente a los edificios de Comandancia, donde era casi un no lugar y ahora hay una acera por la que se puede transitar y ya vemos, de hecho, muchas personas que cruzan para ir de General Urrutia al parque. Estas actuaciones cuentan con la financiación europea a través de los fondos Next Generation. Seguimos en Logroño, donde el Ayuntamiento ha invertido más de 850.000 euros en 2022 para impulsar el comercio local. Lo ha hecho a través de diferentes campañas y ayudas directas al sector minorista. Además, ha aplicado la máxima bonificación fiscal posible. Logrostock, el Black Friday, la campaña de Navidad o los bonos comercio. Son campañas que buscan promocionar y fomentar las compras en el comercio local. El Ayuntamiento de Logroño ha invertido más de 850.000 euros en 2022 para impulsar al sector minorista de la ciudad con ayudas también directas. Con todas las iniciativas desarrolladas en el 2022, así como las puestas en marcha desde el inicio del mandato, no solo queremos incentivar el consumo en estos establecimientos, sino también concienciar a los consumidores sobre la importancia de comprar en el comercio de la ciudad, en el comercio que hace ciudad. Son varios los convenios que ha firmado el consistorio con la Cámara de Comercio, la FER o la Universidad de La Rioja para estudios, acciones y campañas. Además, en materia fiscal, en 2022 puso en marcha unas ordenanzas que contemplan la máxima bonificación fiscal posible y que mantendrá este año. Así, el comercio local, que no esté situado en el centro histórico, cuenta con una bonificación del IBI en el 90%, mientras que el comercio minorista, que ejerza su actividad en este momento en la ciudad, en el casco histórico, cuenta con una bonificación del 95%, que es el máximo que nos permite la ley. A esto se suma, según la Concejala de Comercio, que el resto de tasas municipales, como el IAE, permanecen congeladas. Y esta mañana, 700 alumnos han celebrado en el Auditorio de Logroño el Día Escolar de la No Violencia y la Paz con la Banda de Supercuidados. 11 han sido los centros educativos que han participado este año en el proyecto municipal Gradúate en Convivencia, que este año se centra en resolver conflictos a través del diálogo. Este año han sido 11 los centros educativos de Logroño que han participado en el proyecto Gradúate en Convivencia, para celebrar el Día Escolar de la No Violencia y la Paz, que tras varios años en formato virtual, ha recuperado la presencialidad con una celebración multitudinaria en el Auditorio Municipal del Ayuntamiento de Logroño. Bueno, más de 700 niños de nueve centros educativos para celebrar, vamos a decir, el Día a la Paz, ¿no? Es una cuestión ya tradicional que venimos haciendo desde la estrategia de Logroño Intercultural. Este curso del proyecto se ha presentado con el subtítulo Un viaje necesario para trabajar con la convivencia intercultural a través de la cooperación y los buenos tratos como tarea preventiva de la discriminación. Cada año hay una dinámica que ofrecemos a los colegios para trabajar un poco dentro de la interculturalidad, también todas las cuestiones de convivencia, el cómo resolver los conflictos también que surgen de maneras no violentas, que yo creo que también es tan importante en estos días en los que nos toca vivir. Los más pequeños han contado con la ayuda de la banda de supercuidados, personajes creados con las cualidades de los niños y niñas de Logroño que velan por la buena relación entre los alumnos. Se aprende a entender, a no rendirse y a crecer. Vuelve el cole, vuelve el deporte de aprender. Sé que va a ser un partido complicado, como lo son todos llegado a este momento. Me da igual que sea un equipo que esté más abajo, que esté más arriba. Lo que tiene que imperar sobre todo es un poco lo nuestro, la necesidad que tenemos, saber gestionarla y hacerlo mejor para tener opciones de ganar. La Unión Deportiva Logroñés no puede dejar pasar la oportunidad de ganar. Los riojanos viajan esta jornada a Lezama para enfrentarse al filial del Athletic de Bilbao, el conjunto que peores números presenta como local. Los de Nacho Martín, después de los empates ante el filial del Barcelona, el Castellón y el Atlético Baleares, tienen que comenzar a sumar de tres en tres para escapar cuanto antes de los puestos bajos de la tabla. Los riojanos acumulan ya unas cuantas semanas en zona de descenso y la presión aumenta según pasan los partidos. Y este domingo, la Unión Deportiva Logroñés no puede fallar. Lezama no es un campo que se les dé especialmente bien a los riojanos, pero esta temporada el Athletic de Bilbao B no está respondiendo en casa. Como les indicábamos, sus números allí son los peores de la categoría, los que les han llevado a la penúltima posición de la tabla con tan solo 14 puntos. Con este escenario, los logroñeses solo pueden volver de Bilbao con una victoria. Yo siempre entiendo que cuando las cosas van mal, lo que hay que hacer es reforzar. Y por el contrario, cuando las cosas van muy bien, ahí es cuando hay que apretar, a nivel emocional me refiero. Como decíamos anteriormente, sabemos dónde estamos bien, sabemos dónde estamos mal. Y obviamente ahora lo que, para saltar un poco esa línea tan estrecha, para que caiga un poco del lado que queremos, que es de las victorias, tenemos que dar un poquito más todos. O sea, con lo que estamos haciendo no nos está llegando. El partido en Lezama dará comienzo a las 12 del mediodía y también el domingo será el turno del Calahorra. Los rojillos reciben en la planilla, a partir de las 5 de la tarde, al Sabadell. Los de Carlos Pouso se encuentran en una situación más que delicada. Últimos en la clasificación con 13 puntos. Sus últimas esperanzas de mantener la categoría pasan por sumar. Y esta jornada, el equipo que visita la planilla es el Sabadell. Un conjunto que también llega necesitado de puntos, aunque en las últimas jornadas se ha conseguido reconducir su situación y con dos victorias y un empate ha logrado salir del descenso. Y esta jornada, el primer equipo riojano en entrar en acción será la Sociedad Deportiva Logroñes. Los de Raúl Llona vuelven a las gaunas y lo hacen para recibir al Real Murcia. Los rojiblancos intentarán ante los murcianos romper una racha de tres jornadas consecutivas sin conocer la victoria. En su última comparecencia en el municipal no lograron pasar del empate ante el Numancia. Y en frente mañana los de Llona tendrán a un conjunto de la parte alta de la tabla. El Real Murcia es cuarto, aunque en las últimas jornadas se está mostrando su cara más irregular. Llegamos bien. El equipo está súper preparado física y mentalmente y con muchas ganas de volver a jugar en nuestra casa pensando en sacar los tres puntos ante un rival que es un gran equipo y que nos va a presentar muchísimos problemas. Está claro que vamos a tener un partido muy complicado con muchos matices en el mismo y que vamos a tener que estar en nuestra mejor versión para poder afrontarlo. El cambio climático lo ha cambiado todo y los riesgos son más y más imprevistos, como las lluvias, las heladas o el pedrisco. Por eso necesitas un buen seguro agrario que garantice tu tranquilidad. Agroseguro. Trabaja sobre seguro. José Sacristán y Pepe Villuela son los grandes protagonistas de Voces de la Lengua. Hoy Sacristán actúa en el Salón de la Lengua del Monasterio de Yuso y mañana será el turno del actor y cómico Pepe Villuela. El riojano leerá Los Milagros de Nuestra Señora, escritos por el poeta también riojano Gonzalo de Berceo en el siglo XIII. El actor ha escogido estos textos que cuentan con dramaturgia de Bernardo Sánchez y estarán acompañados por la música de la harpista Sara Águeda para contarlos y hacerlos latir de nuevo. El teatro y la comedia son los grandes protagonistas de la agenda cultural riojana este fin de semana. El famoso cómico y mago Luis Piedraíta llega a Logroño con su nuevo monólogo y el actor Alejo Sauras se subirá a las tablas del Teatro Bretón de Logroño para protagonizar Edipo. Hoy la obra Edipo llega al Teatro Bretón de Logroño. Con actores de la talla de Mina el Jamaní o Alejo Sauras, esta tragedia nos hace reflexionar acerca de lo heroico y lleva las preocupaciones humanas a un nivel más profundo. También nos plantea preguntas como quién hoy en día se atrevería a sacrificar sus privilegios por el bien de los demás. Nadie lo toca, nadie lo ve, nada cuesta, pues se da al que se queda y al que se va. Y mañana el famoso mago y cómico Luis Piedraíta actuará en el auditorio del Ayuntamiento de Logroño dentro del Festival Memeo con su último monólogo Es mi palabra contra la mía. Un espectáculo lleno de ingenio y ternura en el que Piedraíta analiza por qué nadie está contento con lo que le ha tocado. Y también el sábado, Aduo Sadas regresa a la Sala Negra. Rosy invita a su amiga Nieves a vivir con ella para consolarla por su reciente separación y porque ella también se siente un poco sola. La situación se plantea maravillosa hasta que llega la convivencia, una comedia que promete sacar muchas sonrisas. Deja de limpiar y de recoger que no estoy yo para la limpieza. Bueno, pues no digas lo que pienso que digo si yo no lo he dicho. Digo bien. Si necesitas la señalada de la limpieza. Con estas propuestas para el fin de semana ponemos ya el punto final al relato informativo de la actualidad riojana de este viernes 27 de enero de 2023. Gracias por su confianza y sigan en la compañía de Teuber. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!